También invitamos a la señora Inés Maceda, mi esposo. También invitamos a la señora Lidiana Maceda, mi esposo, que pase a bailar el bares tradicional. Dejan esas palmitas para los novios, esas palmitas. También invitamos a los padrinos de velación, el señor Pedro Maceda, mi esposa. Padrinos de velación, el señor Pedro Maceda, mi esposa. También invitamos a los padrinos de anillo, el señor Eliseo Maceda, mi esposa. Padrinos de anillo, el señor Eliseo Maceda, mi esposa. Dejan esas palmas para los novios, esas palmas. También invitamos a los padrinos de Vindis, el señor César Zacapada, mi esposa. Padrinos de Vindis, el señor César Zacapada, mi esposa. Padrinos de Vindis, el señor minecraft. También invitamos a los padrinos de Pastel, el señor Gilberto Viesposa. Padrinos de Pastel, el señor Gilberto Viesposa. ¡Vengan a esa panita para los monos de esa panita! ¡Vengan a los padrinos de Pastel! También invitamos a los padrinos de Pastel. La señora, Gilberto Viesposa, y el esposo. Padrinos de Pastel, la señora, Gilberto Viesposa, y el esposo. ¡Vengan a esa panita para los monos de esta panita! ¡Vengan a esa panita para los monos de esta panita! ¡Vengan a esa panita para los monos de esta panita! ¡Vamos a los barinos de centro de mesa! ¡La señora Marcella y esposo! ¡Badino de centro de mesa! ¡La señora Marcella y esposo! ¡Vamos a los barinos de arreglo de la cancha! ¡El Señor Jesús y esposa! ¡Badino de arreglo de la cancha! ¡El Señor Jesús y esposa! ¡Sigue en esa patita para los barinos de las patitas! ¡También invitamos a los barinos de lupo! ¡El Señor Lúcio Macera y esposa! ¡También invitamos a Bernardo Barraná y a Compañate! ¡Aguien invitamos a Bernardo Barraná y a Compañate! ¡Acompañate! ¡La Cole! ¡Claudia Camariño y a Compañate! También invitamos a los padrillos de filmación La señora Iriana Marcela, mi esposo Marinos de filmación La señora Iriana Marcela, mi esposo La señora Iriana Marcela, mi esposo También invitamos a los padrillos de botella El señor Omar Marcela, mi esposa Padrillos de botella El señor Omar Marcela, mi esposa Lleguen esas palmitas para los novios Y por último, invitamos a los hijos de los novios El niño Michelle González Lleguen esas palmas para los novios de esas palmitas Ahora sí, vengan esas palmas para los novios de los novios de la ciudad ¡Vengan esos palmitos para los novios de la ciudad! ¡Vengan esas palmitas para los novios de la ciudad! ¡Vengan esas palmitas para los novios de la ciudad! ¡Besos! ¡Gracias! A su señal por ahí, a ver compadre El beso, el beso, el beso El beso, el beso, el beso Ahí está compañito, quiere voto Quiere voto A ver tiene voto por ahí El beso, el beso, el beso, el beso El beso, el beso, el beso Ahí está compañito Tengan esas palmas para los otros Esas palmitas que se escuchen A ver los novios en el centro ahí Entre más rápido, más rápido acabamos en la época No más allá delante, para los perros A ver también, es bonito, miráles El novio, mire el novio por ahí Hay que apoyarnos, se nos apoyan los perros A ver también, es bonito A ver también, es bonito Hola Hola Y a donde están las mujeres guapas? 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 ¡Adiós! 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 ¡Vas a ver! ¡Vas a hacer una misa! 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 ¡A ver! ¿Dónde estás compadre? ¡No te dejas ver! ¡No te dejas, no te dejas ver! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Síganme, síganme, síganme ¡Suscríbete al canal! 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 eh 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 ah ah la vecina delante de la Меня el niño de la soltera el niño de la soltera mitos mitos ¡Vamos! ¡Guállalo, guállalo! ¡Ey! ¡Esta es una! ¡Voy que se va! ¡Rola! ¡Quién es con los novios! ¡Venga! ¡La cuida para los novios! ¡La cuida para los novios! ¡Abre! ¡No, no, no, no! ¡Dú, burs, dífico! ¡Vamos! 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 Y el grito de la señorita Y el grito de las madrinas 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 Y arriba las navas! ¡Valen arriba las caderas! ¡Y vamos arriba a la cima! ¡Ven a la Junta! ¡Van a la Junta! ¡Van a la Junta! ¡Van arriba las caderas! ¡Van arriba las caderas! ¡Pero ponen el pasillo y dicen... ¡Suello! ¡Un, dos, tres, uno! ¡Y un brazo! ¡Nos desagüen! ¡Nos desagüen! ¡Nos desagüen! ¡T факt! ¡Nos desagüen! ¡Nos desagüen! ¡Nos desagüen! ¡Nos desagüen! un marido de amanecido, destruido, un grato de un pasito 10 como el cacho, amanecido 10 como el cacho, amanecido porque te vayas en el pecho, amanecido dame un pasito un pasito como si estuviera bailando perro en tensión llena prisa vengan a tomarme las pruebas de los dos dame un pasito así dame un pasito un pasito como si estuvieramos bien marihuanos bien marihuanos dame un pasito así bien marihuanos así ap llorando la mesa y además de la deus a tona que tiene la power acrílico de nosotros como si estuviera ¡Gracias! ¡Dame un pasito! Como si fuéramos un ancestrato ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva la pista! ¡Venga! ¡Dame un pasito! ¡Dame un pasito! ¡Los del pastel no se muevan! ¡El mesero! ¡Los borrachos no se muevan! ¡No se mueva el del pastel! ¡Dame un pasito! ¡Dame un pasito! ¡No te muevas! ¡Dame un pasito! ¡Asciendes el pastel y saltarme la pista! ¡Venga un chico! ¡Soltado! ¡Soltado! ¡Cantado! ¡Soltado! 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 ¡Cantado! 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 ¡Vamos! ¡Cantado! ¡Dijemos! ¡Ven! ¡Soltado! Un aplauso para los novios, fuerte que se escuchen. Un aplauso para los novios, para todos los bailadores, todas las personas que nos acompañan disfrutando de este gase matrimonial. Un aplauso para los novios, para todos los novios, para todos los novios, para todos los novios. Oh bueno, Patreon 1, 4, 3, 4 Oh bueno, Patreon 2, 1, 4, 4 Oh bueno, dale辛苦 Oh yeah, dale local Oh bueno, dale antagon�� Oh bueno, dale jugando Oh bueno, dale, dale managed Ya con esa me despido, la igualita se acabó Ya con esa me despido, la igualita se acabó Y esa cabena la buena, como no me acabé yo eso Y esa cabena la buena, como no me acabé yo Uy, 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 mi guarata oferta, miren cómo se me deja Uy, 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 igual a la loca, miren cómo se me deja Uy, 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 que sube el palo, uy, 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 que se sube Uy, 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 que busca su huevo Uy, 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 que se sube el palo Uy, 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 que se sube el palo La cadena, la cadena, la cadena, la cadena, la cadena, la cadena, muévela, 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 muévela. La sangre de todos los niños. Un aplauso para los novios, siguenle bailando, porque se vienen los diablos, dice. Un aplauso para los novios, siguenle bailando, muévela, 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 muévela. Un aplauso para los novios, siguenle bailando, muévela, 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 muévela ¡Alegría! 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 ¡ ¡Alegría, alegría, con los diablos del Carmen! ¡Alegría, los diablos del Carmen! ¡Alegría, los diablos del Carmen! ¡Vamos! ¡Grozo por arriba! ¡Grozo por arriba! ¡Grozo por arriba! ¡Oh! 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 ¡Sigue bailando, señoras y señores! ¡Se viene a la máquina de los estavors! ¡Se llama Cadereo Dicé! ¡Yup, dos, tres, cuatro! ¡Mate! ¡Tengo con mi casa! ¡Tengo con mi casa! ¡Tengo con mi casa! ¡Tengo con mi casa! Si, y no es Los del amor Y el que lo derrota para la niña sufrir bien El caballero no tiene que hacer Como lo bailan así que debería tener Los que lo ven Y hoy es lo bien Mira como baila, como lo disfruta Y hoy es lo bien Que vas a bailar Que vas a bailar ¡Eso! ¡Señorita! ¡Sea! ¡Eso es el tuyo, señorita! ¡Eso es el tuyo, señorita! ¡No te jaleo, dices! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Várate, trece! ¡Eso es el tuyo, señorita! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale el movimiento! ¡Dale el movimiento! ¡Lo llena pista y la soltera! ¡Y los novios! ¡Y los novios! ¡Allí en la pista cuando mueven! ¡Muévela! 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 ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Al del cielo! ¡Al del cielo! ¡Al del cielo! ¡Muévela! ¡Muévela! ¡Mar chicas! ¡Gracias! ¡Gracias!